Hola, hoy quiero enseñaros un poco el potencial que tienen los pre-bonsais. Esto es de Cotoneaster, que es una planta muy bonita. Es un árbol que vive muy bien, es muy sano. Fijaros que le hemos dado la forma al tronco y después lo hemos dejado crecer, hasta el momento que lo hemos parado para que desarrolle las ramas. Ahora, naturalmente, hay un montón de ramas y hay varias maneras de trabajarlo. La manera más sencilla es simplemente recortando un poquito, sin seleccionar, como veis. Recortamos un Cotoneaster así, nos da más o menos un arbolito como este. Aquí podéis ver, es prácticamente un bonsai bastante bonito. Pero claro, si lo miramos un poco en detalle, veremos que hay alguna rama demasiado larga, alguna rama se cruza un poco por dentro y tal. Depende todo de la calidad de bonsai que queramos trabajar. Normalmente, nosotros lo que hacemos es seleccionar las ramas y entonces el trabajo es un poco diferente. Sería así. Iríamos quitando las ramas estas que se cruzan por el tronco, las ramas demasiado bajas y, o sea, aclarando un poco la rama, quitando las ramas que, como veis, como aquí, que las ramas están un poco cruzadas, mejorando todo esto. Más o menos, si hacemos esto, nos daría un árbol como este. Aquí podéis ver un Cotoneaster aclarado. Esto es de un árbol. Como veis, todas las ramas están abiertas, salen en buena dirección. Siempre dejamos alguna ramita de más. Y fijaros que dejamos alguna rama como esta para ponerlo en posición. Si aún queremos trabajar un poco mejor, pues lo que podemos hacer es simplemente alambrar un poco y colocar las ramas estas. Con un ligero alambrado, colocar la base de las ramas, limpiando un poco las hojas, que es un trabajo muy sencillo, puede hacer cualquiera. Ordenando un poco las ramas. Si vamos a trabajar un Cotoneaster así, más o menos, nos daría un árbol como este. Fijaros que lo he tenido que inclinar un poco, para corregir la posición. Pongo un poco así, para que lo podáis ver. Aún un poco más inclinado, ¿lo veis? Esto es lo que nos daría un árbol alambrado. Son tres maneras diferentes de trabajar para un pre-bonsai de Cotoneaster.